hasta el otro lado al de este destructive se cerró ah no, si se cerró giran quédate adentro de la casa Está en medio de una Mastiff Bueno, mi cabeza sale por fuera de la caja ¿Esto Roderick anda jugando ya? ¿Esto Roderick anda jugando ya? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se acuerdan de un poco? ¿No se acuerdan de un poco? Vamos por aca ¿Vieron donde esta? Ya estan peleando ¿No son los ultimos ahora? Si estan peleando, si son los ultimos El llevo mucho antes que yo Tengo drone, voy a verlo al plan La utilidad para caerme duro ahora Que bueno Un trato Oh esta andaba a pelea Voy a tirar Tira Alguien rio, alguien rio Tira hacia los ultimos Quedan dos tintos ya No, romper el hilo, confiado Pero en esta agua no puede revivir Tiene Fnitz Tiene Fnitz Eh, no Este es un team, este es de arriba Y ahí abajo anda un octen que es del otro team Creo que son 1-1 o no Estan reviviendo Estan reviviendo Estan reviviendo Estan reviviendo Se revivieron Son 3, son 3, déjalo, 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 son 3, son 3, son 3 Es el que no te ha tocado Se salio de zona Mira, ya va, ya va 43 43 Bastos Mira, hay otro ahí No, quedan afuera Ayudame Por favor Alguien esta por aca Permitime Se recarga en tu sitio Un octen, se esta recuperando Vamos a intentar recogerle el spud Lo escucho por aca, pero no puedo mirar ahora ¿Estás abajo? ¿Estás abajo? En esta En esta En esta Lo escuchamos